¿Actividades están permitidas y cuáles no en Yerba Buena hoy? A ver, más que permitidas me parece, y vuelvo a insistir con esto que de alguna manera podría ser interpretar el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Y me parece que hay datos que son positivos, datos que son negativos, o sea, analizar la realidad de alguna manera. En primer lugar, la crisis sanitaria sigue muy, digamos, subiendo de manera escalonada. Ahora, hay algunos índices o señales positivas, en estas últimas dos semanas bajaron los casos en nuestra ciudad y en otras ciudades también, en otras aumentaron. Esto requiere también de una responsabilidad que tenemos que tener entre todos. Pero, digo, siempre hay que buscar el equilibrio. Entonces hoy me parece que la gran discusión tiene que estar centrada en el tema de educación, que vos lo tiraste recién, me parece fundamental que las clases se empiecen a diseñar para volver. Los países, como bien lo dijo Ariel, que están volviendo a la fase 1, como nosotros la conocemos, restricciones totales, mantienen el sistema educativo vigente, y me parece que eso es crucial. Para todos los niveles, ¿tu posición es para que sea para todos los niveles, tanto público y privado, y de todos los niveles, Mariano? Para todos los niveles. La educación es fundamental. Y de última, como le dije, y lo hago público ahora en este caso, al ministro Lickmayer, ver la manera en la cual las instituciones vuelvan por la materia, por ejemplo, de educación física, manteniendo el distanciamiento, al aire libre, y vamos dando pasos que nos permitan integrarnos, además, como sociedad, hay una cuestión de salud mental en los jóvenes que está afectando de manera muy grande. Y en el caso de los menores, de los infantes, de esto que decías, de los maternales y toda esa cuestión, se generan, digamos, problemas. Porque, por un lado, hay un mercado negro, entre comillas, de gente que se empieza a ofrecer y empieza a poner su casa, y a la larga ocurre que los que están en blanco terminan pagando los platos rotos, o sea, los que hacen bien los deberes, terminan siendo los más perjudicados. Entonces, entendemos y estamos buscando, hemos buscado, digamos, la forma de hacer algo similar a lo que hicimos con los salones de fiestas infantiles, que eran espacios recreativos, con distanciamiento, para que pueda ir la familia. Bueno, lo mismo estamos planteando para los maternales. Como así también, ayer estuve en conversaciones con el ministro Male, y es la idea de intentar ampliar una hora la gastronomía, porque entiendo que los gastronómicos han hecho muy bien los deberes, nosotros nos hemos comprometido en que esto iba a ser 15 días. Es decir, de alguna manera, no digo aprobando lo que están haciendo, sino tener una posición, igual a aquellos propietarios de los bares y restaurantes que dicen, nosotros, a partir de este fin de semana, es decir, algunos ya lo hicieron a partir de anoche, en lugar de cerrar a las 11, cierren a la 1 de la mañana. No sé si a la 1, nosotros queremos estirarlo a las 12, que es lo que planteamos ya anteriormente, pero también advirtiendo una cuestión que no es menor. ¿En qué cambia? A ver, ¿qué dicen los especialistas, los infectólogos? Se sientan dos veces. Se sientan dos veces. Si supone el negocio, uno de los restaurantes de acá, de Yerba Bueno, cualquiera, hasta las 11 la gente va a comer de 9 a 11. Hasta las 12 la gente puede llegar a las 10, o puede, entonces, el de las 9 se va a las 10 y media, y llega el de las 10 y media. Entonces, una mesa rinde dos veces. Hoy en día está rindiendo una mesa a una. Entonces, es como se le hace más dificultoso, digamos, ¿no? ¿Estás pidiendo que por lo menos las extiendan hasta la medianoche? Sí, por lo menos hasta las 12 nos piden. ¿Todos los días o los fines de semana con alguna excepción? Nos parece razonable el pedido de hasta las 12, y, por supuesto, entiendo el contexto y con un agravante que quería transmitirlo, digamos, así como Macron nos está haciendo en Francia, quizás volvamos a fase 1 en 4 meses, 5 meses, por la cantidad de casos. Entonces, para eso tenemos que cargar de alguna manera los combustibles, o lo que significa que cada, digamos, que los sectores hoy más golpeados puedan mínimamente trabajar. Hoy tengo una reunión con el presidente del ente Sebastián Yobelina, ahora a las 10 y media, en donde estamos trabajando por el turismo local. Se ha disparado un boom en donde hay muchos vecinos de toda la provincia que quieren alquilar casas en Yerbabuena porque tienen casas con pileta, digamos, y se están, bueno, se ha generado ahí una oportunidad para muchos vecinos que tienen casas con pileta, y en este sentido, bueno, se mueve de alguna manera el turismo local, que nos parece fundamental. Entonces, bueno, creo que hay que aprender a convivir con el coronavirus, lo venimos diciendo. Y además, en este caso, con los gastronómicos, creo que esto es unir y vuelta. Así como nosotros hemos dicho, hagan el esfuerzo 15 días, se cumplen los 15 días, tenemos que... ¿Gimnasios están habilitados hoy en Yerbabuena? Están habilitados. ¿Fútbol 5? También. ¿Actividad al aire libre? Sí, por supuesto. ¿Ciclismo, caminata? Y hay una realidad, me acuerdo que una de las grandes críticas que recibimos fue cuando abrimos la Perón para que se haga deporte. Hoy todos los estudios científicos indican que si una persona hace deporte y toma sol, tiene un 52% de probabilidades de no tomar el virus. La vitamina D, la vitamina del sol. Entonces, tenemos en Yerbabuena condiciones que son, en este sentido, inmejorables. Hay ciudades en el mundo que están invirtiendo millones de euros para que la gastronomía pueda salir a las veredas, a la calle. Nosotros ya lo teníamos. Es una ciudad que, de alguna manera, tiene un verde que hay que aprovechar y, bueno, hacer todo lo de esfuerzo. Esto lo vamos a sacar entre todos y siendo muy responsable. Está afectando mucho la economía municipal porque hay que hacer una salvedad, Mariano. No, en Yerbabuena, como la mayoría de los municipios están dentro de lo que es el pacto social, digamos que la plana de salarial está calzada. Pero el municipio debe cumplir con servicios que no vienen justamente en esa partida. ¿Afectó mucho el tema recaudación desde marzo hasta la fecha? Sí, por supuesto. Estamos viviendo una de las peores crisis históricas del mundo que, digamos, no va a dejar de impactarnos. Y la solidaridad se muestra... Cuando hablamos de solidaridad es el tema de pago de los tributos. Sí, sí. Hoy todos están blanqueados, digo, los denominados barrios privados, Cantri y Yerbabuena, ¿todos están registrados? Están todos registrados. ¿Y la tasa municipal es onerosa o barata? Es la más barata, yo creo, digamos, aprovechando la oportunidad, creo que es la más barata, el servicio más barato que tiene el vecino de Yerbabuena es el impuesto municipal, eso está clarísimo. Sobre todo lo que es el CIS y la contribución. Los Cantri, digamos, por ahí capaz que están cotizados en dólares, pero nosotros no tenemos un tributo muy importante. De hecho, los Cantri, sobre todo, pagan el 70%, porque se considera que el otro 30% lo utilizan como administración, un consejo para ordenar todo lo que es el barrio, limpieza de calle, lo cual, bueno, está bien, digamos, son las reglas, pero sí estamos actualizando el sistema. Pero no es descabezado pensar en un revalúo impositivo. Y aprovecho la oportunidad, nosotros sí estamos pensando en un revalúo, ahí está un cuadrito, un mapa de Yerbabuena, todo lo que es verde son barrios country o barrios cerrados, barrios residenciales, ¿no? Lo que son, bueno, esa es la pregunta que me hacía, más cerca del 20% más o menos de la ciudad está compuesta por esta... ¿El 20% de la comunidad toda de Yerbabuena? De territorio. Después tenemos un 3% de asentamiento, que yo te aseguro que en términos poblacionales... ¿Privados o fiscales? ¿Asentamiento? Han empezado irregulares y muchos ya están regularizados. Muchos ya están regularizados. ¿No has tenido ocupación en estos tiempos de terrenos? No, 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 estamos actuando en coordinación con la policía y con la GUM y tenemos, actuamos, hemos tenido un problema cerca del Club Las Lomitas a pie de cerros y hemos colaborado rápidamente para sacar a los usurpadores. ¿Cómo te sentís parado frente a la pandemia en esta experiencia inédita para muchos? Es decir, bueno, algunos dicen, la estamos sacando barata, la verdad que estoy preocupado, la verdad que estoy complicado, se nos ha complicado la situación. ¿A dónde te sentís parado? Yo pienso que es un momento en donde nunca me lo hubiese imaginado sentirme tan interpelado, le llamemos, ¿no? En donde uno tiene que intentar aportar al máximo y a pesar de que uno va a tener discusiones, como es el caso de la gastronomía o algunas cuestiones vinculadas a apertura o cuestiones de ese tipo, que obviamente, bueno, hay que afrontar y llevarla adelante. Pero la verdad que nos sentimos muy bien, tenemos obviamente reducción de personal, pero estamos con todo lo que significa responsabilidad, digamos, planteándonos desde el rol de responsabilidad que tenemos y pensándonos mejor para nuestros vecinos. De hecho, a ver, muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo en Yerabuena la estamos haciendo. Hoy se está sacando el espacio de los autos a la bicicleta y es uno de los grandes desafíos que estamos planteando y si Dios quiere, en las próximas semanas ya iniciaríamos con el proyecto. Y bueno, es un objetivo de poner a Yerabuena. No, el proyecto en este caso es Bicicenda en Yerabuena. Y además estamos trabajando la conectividad con Tafibiejo. ¿Cuándo comienza eso? ¿Cómo está...? Ya está bastante avanzado el proyecto, estamos haciendo, bueno, en el caso con el municipio de Tafibiejo, estamos trabajando también con privado, con Padilla, para poder generar caminos alternativos. Y en el caso propio de lo que sería el circuito interno, estamos analizando, comenzar por Boulevard 9 de Julio, a Conquija y Calle Perú. Bien, hay otros temas que se están nacionalizando, Mariano, por un lado. Yo no sé si está anotado o no de la posibilidad de marcar un antes y un después de las elecciones del próximo año, pensando en el 2023, falta mucho, ¿no? Tres preguntas. Si dependería de Mariano Campero, la reactivación de las actividades, y al decir, tenemos que aprender a convivir con el virus, dejaría librada a la responsabilidad de la sociedad de decir, bueno, tenemos que volver todo a cumplir con las actividades normales, educativas, productivas. No, todo va a ser, es que no va a ser nunca como antes ya. Hay que adaptarse. No, por eso digo, pero liberar todas las actividades y tener la responsabilidad de lo que estamos haciendo en este caso, más de dos metros de distancia, el uso de barbijo, el lavado de las manos permanentemente, y decir, bueno, vamos a flexibilizar todas las actividades. Sí, sinceramente, sí, el único problema que en este caso sería un ambiente cerrado. Y en un ambiente cerrado, las gotitas flu, hace que se mantengan en el aire y podría, si hay algún contagiado, generar un problema a muchos de los que están acá. Si esto sería abierto, no habría ningún inconveniente. Y creo que hay que propiciar y plantear el... Hay que adaptarse a esta situación, porque, a ver, vamos a tener que volver a fase 1 en algún momento. Vamos a tener que volver a decir, bueno, lo está haciendo Macron, lo está haciendo Alemania, lo están haciendo las primeras ciudades. Ahora, tenemos que ir preparándonos para eso nosotros. Tenemos que aprender de lo que... O sea, siempre decimos, no, esto no lo conocemos. Y no es tan así. Es decir, el efecto válvula, abrir y cerrar de acuerdo... Este ha sido el último punto en el mundo que llegó el virus. Nosotros sabíamos cosas que las primeras ciudades en el mundo no las sabían. Ayer creo que llegamos a los 30.000 personas fallecidas. Y después hay datos también alentadores, no quiero tampoco pecar de optimista, pero a ver, la mortalidad en el mundo es un porcentaje y en Tucumán estamos muy por debajo de esa mortalidad. Muy por debajo de ese porcentaje. Entonces, hay una cuestión que sí me parece que buscar este equilibrio, aunque obviamente esto nos ha generado problemas. Cuando hemos dicho que hay que hacer deporte, casi nos matan. Después, por más que haya estudios en el mundo que dicen que hay que hacer deporte, que te dé el sol, la vitamina D... Yo haría campañas diciendo, a ver, por ejemplo, recién Ariel decía algo que es real, Francia cierra. Mantiene la escuela y propicia todo lo que es actividad física al aire libre. Entonces, hay que concientizar sobre cuestiones que son por ahí muy importantes. El tema del deporte, aunque por ahí... Las clases podrían volver a lugares, digamos que en este momento... Por ejemplo, pongo en Yerbabuena el ejemplo, el Club Unión Conquija. Por ejemplo, hoy no tiene uso, digo, deportivo. Usar los campos deportivos, digo, para clases al aire libre. Podría ser de alguna manera. Tenemos las plazas y creo que casi todas las instituciones acá, si uno revisa en voz alta, tienen espacios verdes para que se pueda trabajar. No estoy diciendo, vuelvan todos de 8 a 1. Bueno, vamos, dos días a la semana un curso, otro dos días el otro. Mixto, mixto. Vamos, algo virtual, algo físico. No podemos hacer que chicos de una generación entera no tengan contacto uno, dos, tres años o lo que dure. Porque esto va a durar. Entonces, si va a durar esto, tenemos que ir adaptándonos. Y además no hay que olvidar que todo este problema social también genera el peor flagelo que tiene Tucumán casi en paralelo con el coronavirus, con la inseguridad. En algún momento también tenías la polémica, Mariano, y nunca bajaste los brazos y no seguías insistiendo. El tiempo te dio la razón en la utilización de las denominadas armas... Ya estamos ahí, a tiro de comprarlas, sí. Hay que tener elementos preventivos. Y ayer le dije al Ministro Maley, los tramitos por acá también, tienen que reglamentar las policías municipales, los municipios estamos para colaborar. Perdón, ¿la compra de pistolas de tasa la va a hacer el municipio? Sí. Nosotros, el municipio de la Guardia Urbana... ¿Cuánto van a comprar? Después de tres años ya tiene las certificaciones de legítimo usuario, por lo tanto puede adquirir ese tipo de equipamiento, que antes cuando nos creamos no podíamos adquirir. ¿Necesitan algún tipo de curso especial para utilizar las tasas o no? No, 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 son elementos totalmente preventivos, de hecho... Bueno, a ver, siempre está el ejemplo, el ejemplo gráfico que se da para la utilización de las tasas es cómo reacciona un policía ante la amenaza de un delincuente, entre comillas, con un cuchillo. Como el que pasó, digamos, en Palermo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esa es la pregunta que se hace para decir si es válida la utilización de las tasas. Si no tiene tasas, ¿qué hace? ¿Va a pelear con una tonfa? No. Bien, lo último, Mariano, cuando hablamos acerca de lo nacional, ayer Lelita Carrió dura, ¿no? Tanto para con el oficialismo actual como para la relación con Mauricio Macri y también la duda. Ya le digo al doctor Rubenstein, me espere un minutito, ya conversamos con él, el ex-heretario de Salud de la Nación, Mariano, ya prácticamente es un hecho, dicen que por una cuestión de la pandemia, pero también por ahorro, se habla de la suspensión de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Desde la oposición, ¿qué posición tiene en este sentido? Teniendo en cuenta que vos estás en la grilla ahí de posibles precandidatos... No, me parecería un papelón. No tienen... ¿Qué, el papelón qué? Que no haya paso. Ah, perdón. Sí, un papelón. Porque digo, estoy hablando con una persona que está dentro de la grilla, los nombres que se mencionan, ya sea para las elecciones del próximo año o para el 2023. ¿En cuál está pre-anotado, Mariano? No, hoy estoy anotado en gestión de pandemia. Quiero poner todos los esfuerzos y si me permití, como así, cuál sería el gusto y, bueno, ser uno de los que pueda llevar o sobrellevar adelante una crisis tan difícil como la que estamos llevando que tiene que ver con la pandemia. Creo que si hacemos la cosa bien, podemos soñar en mucho y en grande, pero la pandemia no... digamos, es como que el gran desafío hoy. Creo que ese es... ¿Tenés sueño en este sentido o no? ¿Ah? ¿Tenés sueño en este sentido? ¿Cómo sueño? Claro, sueño futuro, digo. Sí, por supuesto. ¿Te sueño en la Plaza Independencia o en la plaza...? En todas las plazas, me sueño.